La Tierra de la Salsa Yo te canto Cali de Colombia por ser tierra bonita Porque siempre me siento en mi casa cuando voy de visita Y en tu gente siento que palpita un tambor igual Y un mismo cantar en el corazón se agita Cali, 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 Cali calientita La Perla sureña, la tierra bonita La Ponceña, orquesta del sur de mis laboringueña Y su ritmo de bomba es hermano de la cumbia caleña Y nosotros queremos cantar y felicitarte en tu día Es tu feria de rumbo en color que comparte amor y alegría Cali, 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 Cali tierra mía Cali, 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 Cali tierra mía Prepara que me voy Del puente para allá Juanchito Porque en Cali hay fiesta Voy preparando las maletas Cuando en Cali hay feria Menur que nos espera en Cali Porque en Cali hay fiesta Con Fernando, Morfón y Jair Cuando en Cali hay feria Nos quedamos en el PT Queen Porque en Cali hay fiesta Como se goza la rumba allí Cuando en Cali hay feria Cali y la taberna latina Porque en Cali hay fiesta Que ya me voy en diciembre Cuando en Cali hay feria Para la gente de la provincia de Palmira Calda, San Luis y el Pedro Como me gusta el aguardiente Pregúntale a la perro chicepera Como se forma la berraquera Somos gente de palabra Y lo prometido es deuda No puedo cantar la Cali Sin mencionar sus orquestas Jairo con su grupo bichet Y la gran banda caleña La misma gente con su campana Kikito, 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 Kikito Cali, Charanga Hermano Sospino Superorquesta, Café También a los bunques Quiero cantar en las playas Y a la gente de Cali No se me vaya a olvidar Ese pueblo salcero Juanchito y Agua Blanca Y el barrio de Buenos Aires El barrio Meléndez Donde vive Roeño Que vive la América ¡Que viva! Y el Deportivo Cali ¡Que viva también para que bendiga a Cali ¡Que viva también para que bendiga a Cali! 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 Yo me quedo en Cali, porque en Cali hay fiesta Cali como te quiero, por ser siempre pachanguero ¡Gracias por ver el video!